Bienvenidos al que 25, al igual que a la parte número 16 de torneo de las sets En el cual veremos la oleada más reciente de Ninjago, siendo Seabound De la cual ya he hablado bastante en este canal, pero aún así merecía tener su propia parte en torneo de los sets Y pues en total ya sabemos que son 5 sets Ya nos falta solamente una parte para terminar con esta primera fase La cual va a cerrar de Legacy, que va a salir bastante pronto Pero creo que sin más que decir, ya todos sabemos cómo funciona esta serie Y comencemos con el número 5 Y hasta abajo la lista para sorpresa de nadie Tenemos el set 71750, el robot hidro de Lloyd El cual incluye 228 piezas y pues cuesta 469 pesos mexicanos El set realmente me gusta bastante Hace poco tiempo pude verlo en una tienda y estuve tentado de comprarlo Aunque no lo compré, ya que realmente, obviamente, como se ve aquí No es de mis favoritos de la oleada, esto está abajo Pero no sé, no me parece nada malo La construcción se ve muy bien Aunque las piernas pueden ser muchísimo mejores Usan muy poquitos bricks, ya que originalmente este set iba a ser mucho más grande Al igual que la selección de minijuras Después de tener algunos de los sets más grandes No es tan emocionante Y un set que realmente es arruinado por su terrible precio Es el 71752 El submarino anfibio ninja Con 356 piezas Y un precio lamentable de 999 pesos mexicanos Realmente este set originalmente Planea comprarlo el día 1 Ya que el concepto de un carro para Jake Se puede transformar en un submarino Podríamos decirlo Me parece muy pero muy bueno Obviamente amo a Jake Como todos lo saben Pero el precio es muy malo realmente Si este set fuera 800 pesos Tal vez ya lo tendría Porque sí siento que se ve muy bien La selección de minijuras Como ya lo dije En el set del robot Hidro Deloitte Después de tener los sets más grandes Ya no es nada emocionante Ya que esas minijuras Vienen en sets como el Hydro Bounty O algunos de los otros grandes Específicamente con los Hydro Whippers Pero aún así es un set muy sólido Muy bueno Y voy a esperar un descuento por ahí de navidad El templo del mar infinito Definitivamente es el favorito Para muchos de esta oleada Y para mí realmente me gusta Siendo el set 71 755 Con 1060 piezas Y un precio de 2399 pesos mexicanos Siento que se ve muy bien Aunque ya lo he dicho numerosas veces Que Wajira realmente es un poquito decepcionante Ya que comparado con el templo No está tan bien Echándole la atención que deberían Y entonces enfocando un poquito más en el templo Que en el show no fue nada importante Comparado a todo lo que hizo Wajira Me gusta el submarino de Kai Pequeño que tenemos aquí Ya que me gusta completar los 4 No sé, siento que Es algo interesante Tener 4 vehículos iguales Para todos los ninjas La selección de figuras Realmente es muy pero muy buena Tener a Benzomar A Glutinus A Energenia Y a Calmar En un solo set Es muy pero muy bueno Así que en general Eso es bastante sólido Solamente Wajira Lo hubieran podido poner un poquito más de piezas Y realmente hubiera considerado Lo comprado el día 1 Y quedándose con su merecida medalla de plata Tenemos el set 71 754 El dragón de agua Con 737 piezas Y un precio de 1799 pesos mexicanos Y es el primer de los dos sets De esta lista que tengo Y realmente no me arrepiento De haberlo comprado Se ve súper bien Creo que las fotos No le hacen justicia A lo que realmente obtienes Cuando lo compras Se me sucede realmente hermoso Me encanta Energenia A Calmar Es la forma más barata de tenerlas Al igual que Escuba Zane Y me gusta mucho su pequeño pod Que tiene su submarino muy pequeñito Para que pueda también ir bajo agua Realmente me encanta Todo este set funciona súper bien Tal vez el precio es un poquito elevado Pero si lo puedes tener en un descuento Como yo que lo pude conseguir a 1550 Siento que realmente hace muchísimo mejor este set Y realmente no puedes decir nada más Que se ve hermoso Y pues obviamente y fácilmente El set 71 756 El labio hidro Con mis 159 piezas Y un precio de 2899 pesos mexicanos Se queda hasta arriba de esta lista Con su medalla de oro Y es que simplemente Después de tener este set Ya que afortunadamente Por fin lo pude conseguir Simplemente es perfecto Sobre todo si lo puedes conseguir Obviamente en descuento Yo lo pude comprar a 2500 Es muchísimo mejor Simplemente es muy impresionante Cuando lo terminas de armar No sé me encanta La selección de brujuras es muy buena Tener escubania es el único set En el que viene También esa pequeña carroza de calmar Los dos bus con los que viene Realmente le añaden mucho set Todas las funciones son hermosas No sé no puedo decir nada más Este set Probablemente es uno de mis favoritos De todo Ninjago Y veamos como va a competir Contra los demás En la segunda fase De torno de los sets Porque realmente es muy pero muy fuerte Y eso sería todo Por el video de hoy Si te gustó Dale like Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas De ninguno de los muchos videos Que estoy por subir Y antes de terminar Voy a dar los últimos Dos saludos que tenía pendientes Porque no hay preguntas y respuestas Y muchos de los que ya me habían pedido Pero aquí tenemos Un saludo a Carlitos Y a Toracocca de piña Creo que todos hemos visto Una coca de piña en nuestra vida Así que un gran saludo Y también un gran nombre Gracias por estar en el canal Y por los demás saludos Ya los dios en el preguntas y respuestas Porque se salió antes que este video Aunque este video Lo estoy grabando primero También no te pierdas De la última parte De torno de los sets La cual será dentro de una o dos semanas Que va a ser sobre Legacy Y luego nos moveremos A la segunda fase Pero ahora sí Sin más que decir Me despido Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Chao